Un poco el acuerdo que están firmando en este momento ustedes con el Frente Amplio, tal vez nos comente algunos detalles. Muy buenos días, en primer lugar un saludo afectuoso para las trabajadoras y trabajadoras de este país en esta fecha tan especial como es el primero de mayo. Ciertamente hay un acercamiento importante entre las facciones parlamentares del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio y la independista Carmen, que es Santa María y la posibilidad de que se sumen otros diputados y diputadas en aras de construir una agenda patriótica que se está firmando en este momento. Estamos por una agenda fiscal, toda vez que entre más tardemos como país en entrar a la discusión sobre una reforma del impuesto de ventas para que sea IVA, la posibilidad de pasar de un 13 a un 15% y sobre todo un impuesto sobre la renta moderno, eficaz, contemporáneo, de acuerdo a la época creo que es lo que el país requiere para no entrar en una espiral inflacionaria que la podemos pagar muy caros, pero sobre todo la clase trabajadora, pero también la posibilidad de frenar en la Asamblea Legislativa la posibilidad de que el procedimiento parlamentario vía artículo 208 bis se convierte en una guillotina sobre la cual aquí marchan en una forma muy rauda proyectos que realmente atentan contra el bienestar y sobre todo contra el empleo público. Don Javier, el tema de este acuerdo que acaba de firmar el Partido Unidad Social Cristiana con los partidos de oposición, ¿qué opinión le merece al PAC? Sumamente peligroso en vista de que están posicionando una agenda totalmente tenócrata, totalmente recortista, una agenda que no aborda lo fiscal con responsabilidad, todo lo contrario, casi que están hablando de cierre de instituciones y despido de miles de funcionarios creyendo que el gasto público se ataca de esa manera, cuando creemos que no, que aquí el rigor, la ciencia y la técnica tienen que prevalecer y sobre todo la objetividad y nunca culpando a los trabajadores sobre el problema fiscal que hay en este país. Haciendo las sumas y restas, ¿ustedes tienen los votos para que doña Emilia quede como presidenta? Ni Liberación Nacional ni su bloque los tienen en este momento ni nosotros tampoco, creo que hay un bloque importante de diputadas y diputados en el medio que habrá que ver de qué manera, con una propuesta seria, que se le hace el planteamiento como tal y también la agenda de género, que no puede ser un tema de segundo plano para esta Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, don Javier Cambronero, sabemos que va a la marcha. A la marcha, ¿cómo no? Compartí con los trabajadores que han defilado hoy por las calles de San José. Bien, ya estaría llegando cerca la marcha de los trabajadores acá a las afuera de la Asamblea Legislativa. Doña Laura, esta es parte de las reacciones que se generan luego de que el Partido Unidad Social Cristiana firmara con el bloque de oposición este acuerdo en donde las comisiones se quedarían tal cual y la presidencia de la Asamblea Legislativa todavía es una incógnita, aunque la mayoría se supondría que la tendría el diputado.